Los jóvenes que ven a mis espaldas no son profesionales de la albañilería, pero sí son chicos y chicas que vienen de distintos puntos de Europa y de España para inaugurar el primer campo de trabajo que se desarrolla en nuestra localidad. Tras varias solicitudes y cumplir ciertos requisitos, por fin San Sebastián de los Reyes acoge su primer campo de trabajo dentro de la campaña de verano de la Comunidad de Madrid. A lo largo de estos días, chicos y chicas procedentes de otras localidades y nacionalidades, están disfrutando de todos los aspectos de un intercambio cultural en el que el don de lenguas es importante, pero no imprescindible. Hemos tenido algunas problemías a la hora de entendernos sobre todo con los americanos y con gente griega que hay y eso, pero bien. Pero con la lengua. Sí, la lengua. Pero nos aclaramos, nos aclaramos bien. ¿Habráis poseñas? Pues no hay traducciones durante todo el tiempo. Entonces, nos entendimos. ¿Tenéis a tener una persona que es traductor y que os ayuda? Claro, sí. Entre nosotros. Cada uno sabe francés, el otro sabe inglés y nos apañamos muy bien. ¿Se puede decir que buen rollito entre todos? Sí, muy buen rollo, muy buen rollo. Un día enseguida ya nos hemos conocido todos y muy bien. Este campo de trabajo se ha fragmentado en dos quincenas, del 16 al 31 de julio y del 1 al 15 de agosto, en las que los jóvenes no solo vienen a trabajar, sino también a divertirse. Bueno, ¿realmente un campo de trabajo se viene a trabajar o se viene al cachondeo? ¿Cachondeo qué? ¿Qué es cachondeo? ¿No has aprendido todavía lo que es el cachondeo en España? No, no nos han enseñado eso. Solo trabajar, puente, carbonera, yo sé todo, pero no sé eso. Diversión, sí, sí, es trabajo y diversión al mismo tiempo. Trabajamos, pero nos divertimos mucho, reímos, hablamos y al mismo tiempo trabajamos, es muy divertido. ¿Bebemos, comemos? Comemos, comemos, no olvidar comemos. Y que lo pasáis bien, aunque venís a trabajar en el puente y en la carbonera, tenís tiempo para divertiros. Sí, 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 al mismo tiempo. ¿Un petit, otro año? ¿Os apetece? Sí, 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 me gustaría mucho hacerlo otra vez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, comer cuatro veces al día es perfecto. Yo quiero volver, sí. Las actividades se están desarrollando en la senda ecológica del aula de naturaleza de la dehesa Boyal, donde se construyen una carbonera y un puente. Daniel del Peso, capata de las obras, nos da más detalles. Consiste en amontonar tierra en cantidad, se ha amontonado bastantes metros cúbicos de tierra, se le va a cubrir con una malla gallinera, se va a cubrir, luego se va a enfoscar de cemento, y como si dijéramos un gajo de una naranja, dejaríamos un poco visto con trozos de troncos de encina incrustados, para que la gente vea un poco simulado cómo era una carbonera de este tema. Y luego aquí un puente, porque esta es una zona, esto es una senda ecológica, entonces es bastante larga. Aquí como vienen muchos colegios de niños, pequeños, para hacerla un poquito más corta, como por aquí pasa un arroyo que a veces trae mucha agua, para hacerla un poquito más corta en este vado que hay aquí, pues se va a construir un puente de madera, madera y piedra. ¿Pero cómo se toman nuestros visitantes esto de venir de vacaciones para trabajar? Estos estupendamente, tienen un entusiasmo, están deseando hacer cosas y terminar el puente, y si les mando otro puente, hacen otro puente también. Lo que pasa es que no tienen tiempo, les queda muy poquito tiempo. ¿Les sobran ganas? Les sobran ganas y entusiasmo. Es la primera vez que lo hacen estos, estos son estudiantes y en su vida han cogido una pala para hacer cemento, para cortar madera, hacer, no sé, trabajos de estos en el campo, pues siempre les gusta. Siempre les gusta. Si habría que ponerles una nota, ¿qué nota se les pondría? No, ya esto les pondría una nota muy alta, muy alta, de 1 a 10 les pondría un 9. ¿Un sobresaliente? Sí, sí, largo, sobresaliente largo. Como todos los campos de trabajo, los jóvenes saben a lo que vienen, a trabajar y a divertirse conociendo otras culturas y personas. Por eso desean repetir, pero no solo ellos, también sus monitores, como Ana. Yo creo que es una experiencia interesante, tanto para la gente, para el pueblo de San Sebastián de los Reyes, como para la gente que estamos participando. Y más especialmente, un campo como es el que está en esta quincena, que es un campo internacional. Y yo creo que eso es muy gratificante. Es más duro, por el tema del idioma, por el tema de entendernos, pero yo creo que es mucho más gratificante. Ellos te cuentan cómo ellos viven en sus países, cómo les llama la atención lo de las comidas, que comamos tanto cuatro veces al día, para ellos, pues un poco les choca. Pero es muy interesante. Lo dicho, una experiencia muy interesante que todos esperan repetir en nuestra localidad.